Me dijeron que es mentira que tu la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tu vives donde vives y estas contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y que debí, que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo vivo aquí en mi cama Y que debí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso pregunto ¿Qué será de mí? Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Te doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Que parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero es ella tu mujer y está contigo Y que debí, que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo vivo aquí en mi cama Y que debí, que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Por eso pregunto Ay, ¿qué será de mí? Amén 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 Gracias por ver el video.